¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Beso, sean todas y todos bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video. En este video les contaré 30 cosas que he aprendido durante estos casi 30 años de mi vida. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Y después de hacer mucho trabajo personal, interno, yo conmigo misma, mucho trabajo emocional, espiritual, me he dado cuenta que esa crisis venía de que voy a cumplir mis 30 años. ¡Es eso! Y bueno, para resumirles todo, resulta que el hecho de cumplir 30 años y estar recomenzando mi vida aquí en Francia, empezar desde cero, no tener trabajo, no tener amigos, y voy a cumplir 30 años. O sea, ha sido como que muy duro. Yo sé que desde que yo cumplí 28 años, estoy como que, ¡oh Dios mío! Ya voy a cumplir 30. ¡Oh Dios mío! Ya voy a cumplir 30. Entonces, creo que venía como que predisponiéndome desde los 28 a que iba a cumplir 30 años y que tenía que hacer cosas, tenía que tener cosas, porque ya voy a cumplir 30 años. Para mí 30 como que ya la gente adulta, súper grande, ya mucho tiempo. Entonces, después de todo este trabajo que he hecho espiritual, psicológico, personal, quiero compartirle 30 cosas que he aprendido a lo largo de mis 30 años. Por cierto, mi cumpleaños es el 14 de agosto, para los que quieran felicitarme. Entonces, a lo largo de estos meses que he estado haciendo este trabajo y buscando bien a fondo por qué me siento así, por qué estoy mal, qué es lo que tengo, de dónde vienen estos sentimientos, he aprendido muchísimas cosas y se las quiero compartir. Antes de comenzar, quiero tomarme un minutito, respirar, pedir. Pedir concentración, palabras, inspiración y que todo lo que quiero compartirles en este momento llegue a ustedes. Que reciban mis palabras con la misma intención que yo la estoy compartiendo, con esa fuerza, con ese amor, con esa energía, con ese poder. Que llegue a ustedes y que pueda ayudar a muchas otras personas que se encuentren al igual que yo en crisis, en la crisis de los 30 o en la crisis de otra edad. Solemos tener crisis varias veces en la vida. Y nada, respiran. Comencemos. Comencemos. Y bueno, antes de comenzar, quiero decirte dos cositas. Número uno, este es un video muy importante para mí. Es un video en el que yo estoy sacando mi yo más interno, o sea, mis cosas más profundas. Es como decir que me siento vulnerable al compartir estas cosas, pero siento que así como yo hay muchas otras personas por ahí en crisis o que necesiten estas palabras que les estaré compartiendo en este momento. Así que me gustaría, por favor, si te gusta este video, si te gusta lo que comparto, si te gusta mi estilo y mi forma, que lo compartas. Compártelo con otras personas. Compártelo con personas que puedan necesitar escuchar estas palabras. Personas que se sientan mal en este momento, que estén en etapa de crisis, que necesiten escuchar esto. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con todo el mundo. Créanme que eso me ayuda muchísimo y así me ayudarías a poder llegar a más personas, a conectar con más personas. Ya saben ustedes que para mí la conexión es muy importante. Y bueno, lo segundo es que si estás en una etapa de crisis, que sepas que es completamente normal, es normal estar en crisis. Y esa crisis, ese sentimiento, ese fuego, eso que sientes es simplemente un deseo, una necesidad que se está manifestando y quieres salir. Y quizá la estás opacando, la estás ocultando, no le estás dejando salir por miedo al cambio, a lo que viene. Entonces déjalo fluir, fluye con ese sentimiento, déjalo salir y ya verás que te vas a sentir mejor. Porque la crisis viene de eso, viene de esa etapa de cambio en la que se tienen, vienen nuevas cosas, nuevas energías, nuevas fuerzas, cosas para hacer. Y de una manera inconsciente te limitas a hacerla por el miedo a lo desconocido, a lo nuevo. Entonces que sepas que es totalmente normal. Y bueno, aquí les comparto las 30 cosas que he aprendido en estos 30 años. Bien, el primer aprendizaje que quiero compartirles es que la verdad está dentro de mí, dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros. Y cada quien debe encontrar su propia verdad, sea cual sea. Vivimos en una búsqueda constante, exterior, de afuera, de buscar la verdad. Sin embargo, la respuesta está en nuestro corazón. El segundo aprendizaje que quiero compartirles es olvidarme de lo físico, lo superficial, lo material y enfocarme en mi interior, en mi espiritualidad, en mis pensamientos. El siguiente aprendizaje que he tenido en estos 30 años es escuchar mi intuición, mi corazón. Para esto hay que hacer un trabajo profundo, un trabajo con uno mismo, aprender a conocerse muy bien. Pero una vez que lo logras es maravilloso, es hermosísimo. Y bueno, aquí está una de las casas más bonitas de aquí de mi pueblo, donde vivo, de fondo, les gusta. Otra cosa que he aprendido en estos casi 30 años es que no tengo que cambiar de vida, tengo que cambiar mi forma de pensar. O sea, somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, tanto buenas como malas. Y así cambiará tu entorno, tu vida, tu perspectiva, todo. El quinto aprendizaje que quiero compartirte es que el momento es ahora. Deja de procrastinar. Y esto es algo que aún estoy trabajando porque la verdad es que es muy difícil. Siempre, constantemente estamos como para cuando tenga tal cosa, cuando tenga la casa, cuando tenga el carro, cuando tenga más dinero, cuando tenga la oportunidad. El momento es ahora, la vida se acaba en cualquier momento. Disfruta ahora, el momento es aquí, es el ahora. Dejemos de procrastinar. También he aprendido que la clave para sanar es cuidar nuestro niño interno. Entenderlo, guiarlo, consentirlo, escucharlo. ¡Oh, la brisa! Otra cosa muy, muy, muy importante que he aprendido es que importa mucho lo que consumes. Ya sea alimento, lo que ves en la tele, lo que miras en las redes sociales, a quienes sigues. Importa muchísimo y se manifiesta en ti, en tu forma de ser, en tu forma de actuar, en tu forma de pensar. Ok, esta que les voy a contar a continuación supuso un gran, gran cambio en mí y es la ley del espejo que dice así. Todo lo que me molesta o me gusta de la persona que tengo enfrente, al lado, de las personas que me rodean, es algo que vive en mí. Y si yo fuera esa persona con su misma historia de vida, las mismas circunstancias y las mismas cosas por las que ha pasado esa persona, yo hubiese actuado de la misma manera. O sea, yo actuaría de esa misma manera. Por ende, ser más empáticos y entender que somos el resultado de las experiencias vividas, de nuestros traumas, de nuestras alegrías y de todo lo que hemos vivido. Cuando yo aprendí sobre esto, fue como ¡buah! ¡Qué real! ¡Qué cierto! La siguiente es aprender a jugar. En República Dominicana, los adultos tienen que ser como que muy serios, como que no pueden ser juguetones. Y esto, yo lo he aprendido mucho de Matt. Matt es súper juguetón, es súper juvenil y es como que... Y creo que eso es lo que lo tiene tan joven. Matt lo ves al lado mío y todo el mundo piensa que yo soy más adulta que Matt. Sin embargo, Matt es más viejo que yo. Y Matt mantiene esa esencia juguetona, esa forma de ser. Y la verdad es que es algo que da alegría al alma, que te hace bien. Así que he aprendido mucho en estos 30 años y sobre todo en esta etapa ya de adulta, que eso, que debo aprender a jugar. Esta es bastante fuerte para mí. Aprender esta me costó mucho dolor porque, bueno, es aprender a decir las cosas como son. Y digo que me costó mucho dolor y ha sido muy fuerte para mí porque yo perdí una amistad. Porque, bueno, yo tenía problemas de comunicación de más joven. Eso es algo que ha cambiado mucho con vivir en Francia porque los franceses son muy directos, muy abiertos. Y me he vuelto yo muy así también. O bueno, quizá no del total, aún soy un poquito no tan directa. Pero sí que he mejorado mucho también con Matt. Gracias a las conversaciones que tengo con Matt y cómo hablamos. O sea, ha mejorado mucho mi conversación. Pero antes me daba miedo decir muchas cosas, ser tan clara, ser tan directa. Y, bueno, perdí una amiga, una amistad muy importante para mí. De esas personas que son muy, muy buenos amigos y por una tontería, por no poder decir algo, por miedo a decir algo. Cómo perdí esa amistad que pretendo recuperar en cuanto vuelva a República Dominicana. Pero, bueno, es algo que he aprendido en estos 30 años. Y esta va en combinación con la siguiente que es la importancia de la amistad. Ahora que vivo en Francia, que no tengo amigas, que no tengo amigos, que solo tengo a mi esposo. Con la única persona que hablo y la familia de mi esposo. Me he dado cuenta de la importancia de la amistad. Y también a través de eso que pasé, de esa amistad que perdí por miedo a decir cosas. También aprendí que la felicidad no viene de las cosas que consigues. La felicidad está en el día a día, en los pequeños momentos, en las feliditas, en las cositas que vives, las risas, los ratitos. Porque es que si no vas a estar en una constante búsqueda de esa felicidad. Y entonces estás constantemente en una búsqueda de algo que no te llena. O sea, la felicidad no está en la meta, no está en la gran casa, en el gran carro, en el gran trabajo. La felicidad está en esos pequeños momentos. Entonces entender eso me ha cambiado completamente. Y disfruto más cada momento, cada día, cada ratito, cada cosita. Eso. Otra cosa que he aprendido es que mi camino es individual. Y que es mi propio trabajo encontrar mi propia felicidad y mi propia estabilidad. Y una vez teniendo esa estabilidad y esa felicidad, entonces yo puedo acompañar a otros en su camino. También he aprendido que siempre, siempre, siempre habrá alguien que nos acompañe en nuestro camino. Nunca estamos solos. Siempre habrá alguien que te acompañará para conversaciones, para desahogos, para lo que sea. Siempre habrá alguien ahí dispuesto a acompañarte y a darte ese apoyo emocional. También he aprendido que puedo elegir de quien me rodeo. Alejar de mí esas personas tóxicas, esos amigos, incluso familiares tóxicos que no nos aportan nada. Es posible con una conversación madura y directa, mira, no. Y simplemente cada uno que siga por su camino y ya está. Otra cosa que he aprendido, pero que aún estoy trabajando, es a ser más valiente, a tomar riesgos, a salir de la zona de confort. Yo soy como que muy miedosa, siempre como que el miedo a hacer cosas y sobre todo actividades que impliquen adrenalina. Y bueno, me estoy arriesgando. De hecho, fuimos a hacer un sendero de vía ferrata. Les dejaré el video por aquí arriba y en la descripción. Hace poco. Y tenemos planeado hacer otra vía ferrata aún más difícil, más en altura que la que hicimos en ese video este verano. Así que estoy lanzándome, estoy abriéndome a las sensaciones, a la adrenalina. Y intentando dejar ese miedo atrás, ese miedo grande que me invade siempre para hacer cosas. Dejándolo atrás e intentando ser más valiente. También he aprendido la importancia de las pausas. Yo ya he hablado sobre esto aquí en mi canal. Yo no tuve una pausa real. Y bueno, antes de hablar de la pausa, a que yo le llamo pausa. A un momento de tu vida en el que tú te das un momento, te das un tiempo para reflexionar sobre lo que has hecho hasta ese momento y hasta dónde quieres ir. ¿Y por qué le doy tanta importancia a las pausas? Porque yo no tuve pausa en mi vida hasta los 25 años. Yo comencé a estudiar en un Politécnico de Bonjas, donde tenía mucha clase, mucha tarea, mucha investigación, muy ocupada. De ahí empecé a trabajar y la universidad al mismo tiempo. Mi tiempo de universidad son la época que yo recuerdo con más dolor porque sufrí mucho. Pasé mucha dificultad en la calle porque trabajaba todo el día y estudiaba toda la noche en la universidad. Llegaba súper tarde a mi casa, 11, 12 de la noche. Para el otro día levantarme a las 6 de la mañana, ir a trabajar. Y entonces el trabajo a la universidad y era así todo el tiempo. No tenía vida social, no hacía vida de joven y todo eso hasta que me fui a España. Cuando me fui a España a estudiar, a hacer mis estudios de máster. Entonces ahí estudiaba pero no trabajaba. Entonces viajé, conocí mucho, salí mucho y vi otra forma de vivir. Vi otra forma de la vida y me dio tanta madurez, tanto crecimiento esa experiencia que realmente las pausas para mí son muy, muy, muy importantes. Y cada cierto tiempo como que me detengo a pensar qué he hecho y si realmente quiero seguir por ahí o quiero cambiar. Es muy, muy, muy importante. Otra cosa que he aprendido es que la sexualidad es la energía más potente que tenemos las mujeres. Entonces, chicas, desarrollen su sexualidad, conózcanse a fondo. Si quieren que hagamos un video aparte sobre esto, déjame saber en los comentarios. Pero es increíble lo que cambiamos, la energía que tenemos cuando realmente nos conocemos a fondo y conocemos bien nuestra sexualidad, nuestros puntos de placer y demás. Ahí lo dejo. La siguiente cosa que he aprendido que me ha cambiado la vida es aprender sobre la vida ancestral. Todo lo que tiene que ver con el journaling, o sea, la escritura terapéutica, la meditación, el grounding, tomar el sol, las duchas de agua fría, la alimentación sana, orgánica. Realmente me ha cambiado la vida. Soy otra persona. Todo este trabajo de espiritualidad que estoy haciendo, psicológico, emocional, de verdad, que ha cambiado completamente mi vida. También si quieren que hablemos más sobre este tema, que es un tema muy importante para mí, déjame saber en los comentarios y haré un video como que aparte, directamente hablando sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación ancestral y el estilo de vida saludable, el estilo de vida ancestral en general, sería súper bonito hacer un video. Así que si les interesa, déjenme saber. La siguiente es, el pasado es pasado, lo hecho, hecho está y hay que tirar para adelante. Entender eso es muy importante. Cuando uno es joven, adolescente, se traumatiza mucho por cosas que le hayan sucedido. Sin embargo, con la madurez te vas dando cuenta que no podemos cambiar lo que pasó y que hay que tirar para adelante, vivir con eso, aceptar que las cosas pasan y que la vida es así y seguir hacia adelante. Bueno, otra cosa que he aprendido es que mi ritmo no es el mismo que el de otras personas. Entender eso y saber que todo lo que quiero y que todo lo que me propongo lo voy a lograr a mi ritmo, a mi velocidad, a mi tiempo. ¡Caballitos! ¡Qué lindo! También he aprendido que las redes sociales no son la realidad, que son una mentira realmente y que consumir muchas redes sociales hace mucho daño, puede crearte mucha ansiedad. Así que no te lleves de las redes sociales, no te lleves de Instagram, es una mentira. Es una foto que ponemos en un momento bonito. ¡Ah! Aquí, pero son ¿qué? Son 10 segundos de una vida completa que se está viendo. Así que no crean en las redes sociales. ¿Cómo se dice? Ojos vemos, corazones no sabemos. Otra cosa que he aprendido es que podemos hacer con nuestras vidas lo que queramos. Creemos que no, creemos que a la gente le importa, que qué van a decir. Sin embargo, ese bloqueo de el qué dirán, qué dirá la gente, lo tenemos nosotros. O sea, entender que el bloqueo no está en la gente, está en nosotros. Somos nosotros los que nos bloqueamos de hacer cualquier cosa por el qué dirán, por el qué dirá la gente, por el qué pensarán. Ese bloqueo está en nosotros. Así que sí, puedes hacer lo que quieres hacer. Otra cosa que he aprendido es a estar en constante actualización, a evolucionar. Como decimos Matt y yo, es tiempo de evolucionar, es nuestra palabra. Abrirme a las cosas y entender que no hay una sola verdad y que tenemos que estar en constante búsqueda, constante actualización. Es muy importante. Otra cosa que he aprendido es a decir no a las etiquetas. O sea, eso de estar diciendo soy tal cosa, soy la otra. No, no me gusta porque te encierras y te puedes obsesionar con esa sola idea. Prefiero abrirme a la experiencia, a las cosas y no etiquetas. No me gustan las etiquetas. También he aprendido que viajar y conocer otras culturas te enseña más que incluso la escuela. Y es que hay cosas que incluso de manera inconsciente percibes de esas amistades o de esas charlas con personas de otras culturas que la percibes y la entiendes sin ni siquiera que te lo digan. Es una cosa increíble. Aprendes muchísimo y se abre tu mente, se abren las opciones, se abren otras formas de vida. Es maravilloso. Bien he aprendido que salir de la zona de confort siempre será difícil, pero valdrá la pena al 100%. Otra cosa que he aprendido es que el conocimiento es poder. No nos limitemos en cuanto a conocimiento. Aprendamos todo. Aprendamos todo lo que sea bueno, todo lo que nos pueda servir en un futuro. Aprendan. Otra cosa que he aprendido en estos casi 30 años es a disfrutar del proceso. A disfrutar del camino, como les decía antes, la vida está y la felicidad está en esos pequeños momentos. A disfrutar de cada día, de esas pequeñas cositas, de la tacita de café, la tacita de té, del desayunito, de una charla. Y por último, pero no menos importante, he aprendido a no dejarme para después. Ni tampoco basar mi felicidad en hacer feliz a otros, porque para poder hacer feliz a otros, tengo que ser feliz yo. Tengo que completarme yo misma. Y bueno chicos, espero que les haya gustado. Han sido 30 aprendizajes que han cambiado mi vida, que me han hecho una persona diferente, que me han ayudado mucho a este paso a los 30 años, a este gran salto de escalón. Yo sé y estoy segura de que los 30 los voy a aprovechar y los voy a vivir mucho mejor que los 20, porque en los 20 todavía estamos como que muy chiquitos. Los 30 ya tenemos más madurez, más pensamos de otra manera y estoy 100% segura que los 30 los voy a aprovechar y los voy a vivir con más potencia que incluso los 20. Y bueno, espero que les haya gustado. Por favor, si te gustó este video, si sientes que ha conectado contigo, compártelo. Ayúdame a llegar a más personas. No te olvides de dar like, de suscribirte, activar la campanita, compartir. Nos vemos súper súper pronto, quizás ya yo con 30 años. Nos vemos por Instagram también, estoy ahí todos los días presente. Así que nada, beso grande. Chao, bye. Me han dado la real quemada hoy. No sé si oyen la cantidad de chicharras que hay. Oh Dios mío. No sé si oyen la cantidad de chicharras que hay.